Hola, señorita Florencia Soto, mire lo que tengo acá. Era apenas un retoñito, tan chiquitita y mirate ahora. 15 años. Flor, quiero decirte que estoy muy orgullosa de lo linda que sos, de lo buena persona y lo inteligente. Vos sabés que yo te adoro, siempre te quise, tenemos algo especial nosotras. Y bueno, lo único que pido en este día es que Dios te cuide y te bendiga, ahora y siempre. ¿Y qué más puedo decir, Flor? Flor, me emociona. Sol, estoy conmigo, dale. ¿Pero estaba lindo?